Este fin de semana en la conmemoración de la Ruta 35-19 se realizó el segundo torneo relámpago de fútbol sala con la participación de 11 municipios de Nueva Segovia en las categorías sub-13 y sub-23 con equipos masculino y femenino, organizado por el movimiento deportista Alexis Arguello y la Juventud Sandinista. Gracias. Con esto se pretende insertar a más jóvenes en la sana recreación y poder sacarlos de la calle y los vicios que es un problema latente que se vive en estos municipios. Durante largas horas de trabajo arduo y sudar la camiseta por fin hay ganadores que se llevan el trofeo en las diferentes categorías. Gracias.